Yo soy muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber dudado por mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano por lo mejor Ahorita no estás Recordando mis caricias y mis penas Estos no me esperan muy sinceros Te arrepientes de haberme abandonado Ya es muy tarde que además no quiero Me abandonaste por no tener dinero Me abandonaste por no tener dinero Correo Esperanza Montenegro Si te aleman y ver con ti A ver que amaba Ya es muy tarde Ya no vas primero Vengo a ser cuidado Con la tierra y la vida De esta huelga Para la tierra Vengo a ser cuidado Que la tierra de la tierra Quiero ser que la pobreza Y la pobreza Me ciclo de gordura Más media Gracias.